Música Viva la vida, viva la música, viva la zumba, viva el amor Las manos arriba, mueve la cintura, dale la bendita, ay, qué calor Viva la vida, viva la música, viva la música, viva la música, viva el amor Las manos arriba, mueve la cintura, dale la bendita, ay, qué calor Viva la vida Eso Viva la música, 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 viva la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!